La máxima ilusión, no solo la máxima implicación, sino la máxima ilusión porque es un reto apasionante, con un fútbol con buenos jugadores, con una federación bien organizada y en el que queremos dar lo mayor de nosotros en cuanto a conseguir los mejores resultados, pero sobre todo nuestra marca, nuestra impronta va a ser de un extract técnico que va a trabajar las 24 horas por el fútbol argelino y que se va a implicar. Yo no soy un entrenador que va a venir, que el partido se va a ir, sino que vamos a estar las 24 horas del día pensando, trabajando y viendo qué cosas pueden mejorar a la selección y al fútbol argelino, para que cuando nosotros pasemos realmente quede algo de trabajo que nosotros hemos hecho. Bueno, sin más, solamente decir que en nuestro próximo horizonte, la próxima fecha FIFA, y que a partir de ahora tenemos muchísimo trabajo por delante, pero muchísima ilusión por realizarlo y que nos ponemos mano a la hora desde ya. Bueno, y lo resta a decir, para terminar mi introducción, que de aquí a la próxima fecha, habrá mucho, mucho trabajo y también mucha ilusión para poder realizar muchos grandes sueños. Bueno, yo evidentemente llevo trabajando en mi primera división los últimos 15 años, los últimos 5 años de forma consecutiva en España, con casi 800 partidos, pero yo creo que hay que respetar la opinión de todo el mundo y vengo a hacer un trabajo que haga que lo mismo que la federación está convencida de mi método de trabajo, de mi profesionalidad y de mi experiencia, con el tiempo, por cierto no se puede demostrar en un día. La situación con respecto a la asesinación del Mundial no es buena y no es eso que vamos a hacer, pelear todos los partidos para ganar. Ahora, el objetivo principal, el mundo que parte un poco más de cero es el de la de la de la federación. Pero sí, los partidos del Mundial tenemos que apelarlos con la máxima ilusión, con la máxima profesionalidad y con la máxima convencimiento de que se puede ganar. Pero la situación está claro que no es bien. La situación de l'équipe d'Algérie es calé, es mal. Y yo prometo que con mi equipo va luchar para ganar todos los monexos. la gente va a lutar, match por match, pero cada match va a lutar por la reporter en metiendo de la envidia, de la convicción y del profesionalismo. Pero hay que reconocer que la situación actual es mala. Es cierto que no he dirigido a África, pero es cierto que en España tampoco había dirigido una gran segunda división, ni en primera división cuando empecé, ni en Grecia cuando fui a Grecia. Y la única cosa que hay que tener en cuenta es informarse, es trabajar, es asimilar la experiencia de cuando se ha trabajado con un jugador africano y ponerse al día lo más rápido posible, escuchando por lo menos, manejando la máxima información, porque ahora mismo los partidos de todos los equipos que hacen tiempo al crisis del mundo, particularmente el viernes y ahora ganando un partido y ganándole, como decimos en España, ganándole tiempo al tiempo. Pero puede estar convencida de que hay que conocer el jugo argelino en la máxima medida posible, en el menor tiempo posible. que tiene su vídeo sin gracia particular. Pero por ejemplo, ¿sabes en Granada cuántas nacionalidades tenía yo? 18. Y los últimos partidos hemos jugado sin ningún jugador general. Te quiero decir que sí que es cierto que el fútbol parece bien pronta, fundamentalmente por el éxito de la selección en el pasado próximo. Pero yo creo que el fútbol ahora mismo es un fenómeno global. Evidentemente podemos aportar, podemos ayudar a nivel metodológico en determinadas cosas, pero yo creo que también podemos entrenarnos de cosas del fútbol. Por lo tanto, esa comunicación, esa sinergia es la que tiene que hacer que fluya de manera lo más correctamente posible por el cumplimiento de las elecciones. Yo creo que el fútbol... Salud a los amigos y ustedes se ven un señor la bólu. Hoy les hechos de este país con el marco de la vida en este país. Aquí está elitungo de la vida en esta Argentina con la vida en la vida de la vida молодa. Hay un lugar de la vida en el 25 de los productores que se encuentran en el país. La vida final del año 2017 que se encuentran las leyes del fútbol. La muerte de la vida. La muerte de la vida de la vida. La muerte de la vida. Gracias.